La institución ferial de Calamocha saca a subasta el servicio de cafetería-restaurante durante los eventos contemplados en su calendario en 2015. El plazo de recepción de plicas termina el próximo 2 de febrero. Todos los interesados pueden solicitar más información en la institución ferial situada en la avenida de América de Calamocha o llamando por teléfono al 978-73-2269. Gracias por ver el video.